Buenos días, mi nombre es Alejandro Cordova El día de hoy vamos a empezar a mostrarles un pequeño video de como realizamos la conexión de la máquina Magigua Para la Magigua necesitamos el compresor, necesitamos la bomba de vacío Entonces vamos a proceder a llenar la instalación Primero el compresor, el compresor vemos que tiene un conector de seguro, con seguro Entonces procedemos a conectar la manguera En este conector, ya queda directamente asegurado, ¿cierto? Tras que estamos en la manguera, vamos a conectar al costado Procedemos entonces a realizar la conexión Y luego vemos que queda acá presionado La bomba de vacío La bomba de vacío, de forma eléctrica, va a conectar directamente en la parte de atrás de la Magigua El por qué es porque si no se conecta no terminaría el ciclo, sería un ciclo continuo Y en la parte de atrás va conectado Primero que todo a este conector de la bomba de vacío Acá no necesitamos amarre o tuerca porque como la bomba lo que está haciendo es succionar Por ende no nos va a sacar la manguera Luego vamos acá a la parte de atrás Y conectamos el otro extremo de la manguera De la bomba de vacío Lo apretamos bien Luego con esta tuerca Lo vamos a presionar Para que nos quede bien conectado La Magigua tiene en este momento dos seguros Ya en el momento la acabo de encender de la parte de atrás Y ya tiene esos dos seguros y viene así ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retirarle los seguros para que nos habilite los paneles Les explico Este panel es del vacío O presurización Y este panel es para la laminación Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a prender acá El compresor La retiramos Y esto les voy a explicar lo siguiente La temperatura que nosotros manejamos Es de 45 grados ¿Cierto? Entre 45 y 50 se puede dejar ¿Cómo lo hacemos? Presionamos el botón de set Él nos habilita Y la vamos a subir hasta 45 ¿Cierto? Le presionamos set Acá está en 180 segundos ¿Cierto? Nosotros Esta Magigua La manejamos En 999 Ya dependiendo de ustedes La capacidad que tengan O el proceso que realicen Ya van manejando pues los segundos ¿Cierto? Lo ideal es eso En ocasiones necesita menos Ya el proceso se lo van realizando A medida que van realizando el proceso Ya van pues descartando Cuántos segundos necesitaría Necesitaría Vámonos acá ¿Cierto? Acá en este momento ya tenemos configurado el panel De la presurización ¿Correcto? Que sería Para acá Para sacar las botellas Luego vamos al segundo panel Que este sería el panel de laminación Lo mismo Presionamos set Lo subimos hasta 45 Entre 45 y 50 Se puede manejar ¿Cierto? Nuevamente set Entonces les voy a explicar lo siguiente Acá En este panel Tenemos que dejar presionado El botón de set Le damos presionado El botón de set Y él nos habilita Acá es P0 Y P1 P0 Es el vacuum ¿Correcto? El vacuum debe de ir Le damos set Y debe ir en 20 segundos ¿Cierto? Presionamos nuevamente set Pasamos a P1 Que sería la laminación Le damos set Para que nos habilite Y la laminación Máximo Nosotros la colocamos En 6 segundos ¿Cierto? Ya va a medida Que ustedes vayan trabajando Y van identificando Cuántos segundos necesitan De nuevo nuevamente Presionamos set Ya para que Nos habilite Pues el panel ¿Cierto? De donde se realiza La función de las máquinas Nuevamente De este botón Utilizaríamos La presurización ¿Correcto? Vamos a realizarlo Ahí en este momento Nos está mostrando La presión La está realizando Recuerden que lo colocamos En 999 ¿Cierto? En caso tal de que Necesitemos parar Parar el proceso Ya vemos que Presionamos este botón Y pararía directamente El proceso Vemos que acá No nos permite Abrir tampoco La manija Porque se está realizando La presurización El compresor de nosotros Este compresor De Fox Sube hasta 120 PSI Para que lo tengamos presente En este caso El que ejerce la presión Es el compresor ¿Cierto? Obviamente la máquina Tiene un regulador De presión ¿Cierto? Pero como es un compresor Externo No es interno A la máquina El que nos ejerce La presión Es el compresor Listo Entonces Vamos a proceder A esperar unos segundos Nuevamente les indico Para parar el proceso En caso tal Presionamos este botón Y nos pararía Directamente el proceso Es el seguro Que tiene la máquina ¿Cierto? Ya despresurizó Y ya la podemos abrir Les voy a mostrar El proceso de laminación El proceso de laminación Consiste en lo siguiente Vamos Ya a realizar El proceso de laminación Empócame acá por favor Entonces vamos a presionar Ahí lo que estamos realizando Es el vacuum Por eso El reloj Gira al contrario De las mancillas del reloj Porque lo que estamos haciendo Es una succión ¿Cierto? Ahí llegaría a 20 segundos Que es lo que le colocamos El vacuum 20 segundos Luego El proceso de laminación Vemos que acá ya subió La laminación Vemos que acá tampoco nos permite Son 6 segundos solamente Ella despresuriza Baja Y ya podemos Sacar el teléfono Unos segundos Ya nuevamente nos soltó Bueno amigos Este sería como el video base De la conexión Y el funcionamiento Recorden que nosotros Si nosotros tienen soporte constante Simplemente pues Es que nos llamen A los teléfonos de contacto Y les reciben la utilizada